Bienvenidos a su resumen informativo de Noticel, con las noticias más importantes hasta el momento. En mayo, Jalisco presenta una tendencia a la baja en las cifras de incidencia delictiva de los últimos meses, según reveló Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal. La información presentada con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran cómo en el caso de homicidio doloso por entidad federativa, con datos de enero a mayo del 2020, Jalisco ocupa la posición 11 con 13.01 homicidios por cada 100.000 habitantes, prácticamente en la media nacional. Con relación a feminicidios por entidad federativa, Jalisco es el lugar 17 según incidencia por cada 100.000 habitantes en el periodo de enero a mayo del 2020. En robo de vehículos, Jalisco ocupa el segundo lugar por entidad federativa con cifras absolutas de enero a mayo del 2020, mientras que por tasa en el lugar número 3. En este mismo periodo de tiempo, municipios como Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco muestran una reducción en la incidencia comparando cifras de enero a mayo del 2019. La Secretaría del Sistema de Asistencia Social, como parte del Programa de Apoyo al Transporte para Estudiantes, entregó seis camiones Mi Transporte Escolar a los presidentes municipales de Aranda, Cihuatlán, Encarnación de Díaz, Echatlán, Positlán y San Martín de Hidalgo, con el objetivo de facilitar el traslado gratuito de los estudiantes. Esta entrega forma parte de la segunda etapa, la cual integra 16 camiones con capacidad de 40 pasajeros, en los cuales invirtieron poco más de 28 millones de pesos. Mi Transporte Escolar entregará un total de 54 unidades de transporte para dar cobertura a 50 municipios. Este es un reporte especial para los seguidores de Noticial.mx. Nos encontramos en la carretera Tala-Ameca, en el sentido que se dirige hacia el área metropolitana de Guadalajara. En este punto se registró un asalto a un camión de guardavalores. Este vehículo que fue golpeado por un trailer modificado y lo arrastró hasta este punto donde nos encontramos. Acto seguido, los individuos que tripulaban este camión se bajaron y dispararon contra el personal de custodia. Durante estas acciones golpearon a un vehículo compacto que es de una empresa particular y quedó todo en el sitio. En el punto falleció uno de los custodios y otro más que fue cercado y alcanzado por los mismos delincuentes y que lo victimaron en la parte ya afuera de la carpeta asfáltica. Cabe señalar que este vehículo, el trailer que provocó este percance de manera premeditada, tiene reporte de robo de hace más de un mes según reportes de la Fiscalía General. Este vehículo fue modificado, es un trailer y fue modificado como una camioneta, le pusieron arena dentro del mismo para crear peso y que de esta manera pues el vehículo fuera prácticamente un ariete de asalto. También le modificaron el frente al mismo camión. En este punto se recogió por parte del personal de cuerpos de auxilio a dos de los guardavalores. Uno de ellos fue llevado a la Cruz Verde de Tala y otro más fue llevado muy grave al Centro Médico de Occidente. Al momento no se conoce el monto exacto de este atraco, sin embargo se estima que son varios millones de pesos. Este fue un reporte especial para los seguidores de Noticiel.mx. Informo, Juan Carlos Huerta Vázquez. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que él fue quien ordenó liberar al presunto narcotraficante Ovidio Guzmán en el fallido operativo militar realizado en Culiacán el 17 de octubre de 2019. El mandatario mexicano dejó en claro que dicha acción de liberación del hijo de Joaquín Chapo Guzmán fue para que no se pusiera en riesgo a la población. Cuando se decidió para no poner en riesgo a la población para que no se afectara a civiles porque iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa, refirió el mandatario. Pelé mandó un mensaje por el aniversario 50 de la Copa del Mundo México 70. El brasileño, considerado como el mejor futbolista de todos los tiempos, aseguró que nuestro país fue el lugar donde mejor se sintió en su trayectoria dentro de la verde amarela. De todos los viajes en mi carrera, todo el mundo me pregunta, Pelé, ¿cuál es el mejor o en cuál te divertiste más? A veces bromeó que solo me faltó jugar en la luna, pero un país que no puedo olvidar por el cariño, la atención que ellos me dieron y por la manera en que me trataron, hoy lo digo nuevamente, fue México. El pueblo fue tan cariñoso como en Brasil. Me trataron y a toda la selección brasileña de una manera maravillosa, recordó Edson Arantes de Nacimento, también conocido como Orrey Pelé. Justo el día en que la selección mexicana cumple siete meses sin disputar un encuentro, como otro de los muchos daños colaterales dejado por la pandemia del COVID-19, aparece la opción de volver al campo y será en 2020, a falta de que la FIFA haga oficial el calendario de competencias por lo que resta del año. John De Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, revela que el plan es que el equipo dirigido por Gerardo Martino reaparezca en la fecha FIFA, programada el 5 y el 13 de octubre. Eso es lo que vamos a intentar hacer, vamos a esperar el calendario de FIFA, asegura el directivo en charla con el Universal. Cuando se revisó el calendario de la Liga MX, se dejaron esos espacios para que la selección nacional pueda trabajar y recuperar este torneo perdido en los últimos meses, así que parece ser que las condiciones se van a dar para que nos podamos reunir el grupo de trabajo de la selección nacional. Esto fue su resumen informativo de Noticel. Continúa informado en nuestras redes sociales y en noticel.mx.